Hay que hacer el Nevia pre-Melopea y el Nevia post-Melopea. ¿Por qué? Porque la historia, los orígenes del rock son en el Nevia pre-Melopea, pero las cosas que Nevia ha guardado de archivo de la cultura argentina, de Cadícamo, de esos grandes que decidió guardarlos ahí en Melopea, hagamos una exposición. Yo entrego el pared de glas, pero el problema es que detrás mío está el oso esmoje, que es más alto que yo y más grandote. Y él no creo que entregue nada. Pero igual Lito, bueno, alguna cosa hemos hecho, ¿no? Y vos venís lidiando, pobre Lito, ha tenido una paciencia infinita. Pero la obra, la persistencia es importante en el arte también, ¿no? Sí, pero la persistencia tiene que ver también con que cuando haces algo con mucha pasión y gran poder de vocación, todo lo que pase, que son muchas veces así tropiezos, están más o menos incluidos en el ánimo de voluntad. Si uno no tiene paciencia o no tiene fuerza para seguir, es como que a alguien se le ocurrió que no hagas algo en la vida y no lo haces. No, tenés que seguir adelante. Así que bueno, a veces hay cosas que tardan más tiempo que el que uno tiene ganas de hacerlas, pero finalmente las cosas se van ordenando y salen. Si es que realmente las hiciste con así, con mucho cariño. Yo, por ejemplo, esto que ahora hemos podido publicar, ¿no es cierto? Esto, gracias al aporte de ustedes, de la Secretaría de Cultura, es una cosa que comencé en el año 2000 y apareció en el año 2010. Bueno, 20 años no es nada, 10 años no es nada tampoco. Es decir, lo que hice es lo siguiente. Grabé 196... Quería grabar 200 canciones de nuevo, pero grabé 196, que son canciones que tienen que ver con la primera década del rock argentino, que es de donde yo salí, ¿no es cierto? A 1963, al 73... ¿No es al revés que el rock argentino salió de vos? Mirá, eso de quién es el primero, el segundo, a mí yo siempre le escapo a estas cosas. No, porque fuiste la patada inicial. No, sí, sí, eso sí. Viste la patada inicial. Pero bueno, lo bárbaro es que luego van apareciendo un montón de tipos, que además cada tipo tiene su estilo, su onda con su grupo, que eso finalmente es lo que cierra un movimiento, ¿no es cierto? A lo mejor vos sos la patada inicial en cuanto al punto de inspiración. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando salió Jimmy Hendrix en el mundo, la mayoría de los pibes se quisieron poner una guitarra eléctrica. Se vendieron más guitarras eléctricas que antes, porque el tipo dio inspiración sobre eso. Bueno, modestia aparte, esto es más o menos lo mismo. Cuando salimos con nuestro grupo, dio paso a que salieran otros. Bueno, la cuestión es que yo, en esta celebración del rock argentino, que se llama así, una celebración del rock argentino, que son nueve discos, logré grabar 196 canciones y finalmente terminamos tocando 303 músicos. Sí, por supuesto que es imposible hacer en vivo. Ahora, la idea de cómo está esto puesto, yo quería hacer una cosa donde uno le toque al otro. Porque siempre me la paso escuchando por ahí, que dicen, che, qué bárbaro que son los brasileros, que se convidan entre ellos. La verdad que los argentinos no se convidan demasiado en los géneros. Son medio plomos en eso, ¿no? Come soli, diga. ¿Eh? Come soli. Claro, sí, sí. Todo el mundo, viste, cuida un poco el kiosco. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa donde ninguno tenga ni prejuicio ni complejo y venga. Y empecé a convocar a todo el mundo. Empecé, ¿cómo dice? Llamando por teléfono a cada quien. Y al final grabé casi cerca de tres años. ¿Qué era? Y vinieron estos 303. Que, por supuesto, no existe una antología que haga nadie que no tenga cierta arbitrariedad. Seguramente si tomás la caja hay alguna canción que a lo mejor te gusta y yo no la hice. O alguien que te gusta no toca. Pero bueno, me parece que es bastante por una década. Y lo que traté de hacer también es mostrar que esas 200 canciones son las que representan un repertorio de solidez que tiene esta música. Esta música que en los últimos 40 y pico de años es el único género, más allá de los estilos de cada compositorio, de cada banda, el único género que ahora se lo puede empezar a mencionar junto con los dos géneros que tenemos de idiosincrasia, que son el folklore y el tango, como se adecuó. Claro. Este concepto de los 10 primeros años de rock, tengo entendido que va a inaugurar los actos musicales del Bicentenario en la 9 de julio. Sí. El 21 de mayo vamos a estar ahí tocando. Yo voy a tocar como base con la banda mía que tengo, que es un cuarteto que se llama La Luz, donde toca Gonzalo Alhoras la guitarra, Daniel Colombre la batería, Federico Aglio el bajo, yo el piano y la guitarra alternativamente. Y vamos a tener unos 10 invitados. Es imposible invitar a todos. 303 tipos, es una locura. Pero tenemos de invitados que van a hacer un par de canciones, que es como un guiño de muestra de lo que ha sido esta celebración del rock, donde va a estar León Gieco, va a estar Cito Paes, va a estar Silvina Garré, va a estar Ricardo Zulé, va a estar Miguel Cantilo, Antonio Virabén, Emilio El Huercio, Rolfo García. Y bueno, vamos a tocar dos horas. Lito, yo te quiero agradecer. Sé que antes nos vas a arreglar un temita que hace... Esperá, esperá. Acá hay un tipo que cuando vos estabas en La Perla del Once, él estaba en el DITELA. ¿Cómo era la relación? Ahí los miraban de reojo. Yo en La Perla del Once iba 10 años antes, con mis noviecitas, hablo del año 55, y no íbamos al baño, lamentablemente nos quedamos en el salón. No, pero no, no, digamos... ¿Qué quiere decir? Lamentablemente. Lamentablemente, lo puedo decir ahora, lamentablemente. Pero el DITELA fue una década posterior. 60, los 60. Sí, sí, pero no teníamos mucha... De hecho, yo hoy lo conozco personalmente. Por eso no había mucho... Era una especie de Boedo y Florida. Increíblemente, por eso me llama la atención. Sí, sí, no era por la enemistad, sino es por esta cosa que... Los ignorábamos mutuamente. Sí, que encontrás fotógrafos y hablan de máquina de foto, encontrás de otro, martillero, hablan de martillero público. Viste, se hacía acá a veces, ¿no? Son tribus. Sí, claro, eso no había, pero no era porque hubiera un enfrentamiento. Pero, muy impresionado por lo que contó Lito, yo quiero decirle antes de que toque, que me hizo recordar a dos de los pensamientos emblemáticos de dos grandes personajes a quienes admiro. Uno es el de Leonardo da Vinci, que era el ostinato rigore. Y el otro del gran Mies van der Rohe, de la Bauhaus, y un gran humanista que decía, empezar sin necesidad de esperanzas, proseguir sin necesidad de éxito. Y esto es lo que me hace ver él y su conducta con el rigor y con este camino, con esta continuidad que yo un discontinuo admiro y reverencio tanto. Bueno, gracias. Lito, ¿qué nos vas a...? Sé que vas a estrenar, vas a estrenar. Esta es la canción que la estoy preparando, no la sé ni de memoria. Pero es una canción donde vuelve a ocurrir este asunto como lo que hablábamos con Miñona. Es para un documental donde va a ser sobre Eva, que se llama Luz de Espíritu, y donde va a estar todo relacionado, ¿no es cierto?, con la obra de Héctor, de Chianeta, con el vitró, con una historia así, un libro que han escrito muy interesante, donde relacionan el tema de una tarea que es de la tierra, ¿no es cierto?, una de las pocas que queda, que es el vitró, con lo que es la actitud de Eva. Muy lindo. Y yo hago la música allí también, que va a ser una música instrumental, por ahí, medio música de fantasía. Pero vamos. Pero tiene una canción. Oigamos, oigamos, oigamos. Tiene una canción. Es un orgullo. Estreno mundial, ¿sí? Este estreno. Bien. Les canto un par de torofas. Un abrazo grande a Héctor, Chianeta, por habernos prestado hoy la obra. Luz de Espíritu. Soy esa luz que resplandece Y a tu desierto quiere iluminar Soy una novia perdida Soy la esperanza cautiva de amor La Argentina de tu asombro Un pibe caído en un barrio marginal Soy esa madre que llora y que lucha Con un juro de hambre y dolor Descúbrame tan cual soy Desnuda de joyas y soles Vestidos y vientos Desnuda de odio Desnuda de amor Descúbrame tan cual soy Lejos del desprecio Mis ojos abiertos Desnuda de amor Soy una gota de lluvia Y alimento al río en mi andar Soy el río que encuentra su vida Despojada de lluvia Desnuda de lluvia inundada en el mar Descúbrame tan cual soy Desnuda de elogios Lejos del desprecio Mis ojos abiertos Desnuda de amor Desnuda de amor Muy lindo Muy bueno Muchas gracias Lito Mejor homenaje de este 7 de mayo Vamos a un corte Pasando la esquina Pasa el verdugo con su picada Y al tiempo que pasa me mira con ganas Pasan dos tuercas corriendo picadas De cruz